Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video conocerás los planes de Netflix, el básico, estándar y el premium y te voy a ayudar a elegir el que mejor se adapte a tus necesidades Por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo ofreciendo una amplia variedad de películas, series, documentales y contenido original Para satisfacer las necesidades y preferencias de sus usuarios Netflix ofrece varios planes de suscripción, el básico, el estándar y el premium Cada uno de estos planes tiene características específicas en términos de calidad de video Número de dispositivos que pueden usar la cuenta simultáneamente Y también el precio Ahora si deseas escoger cuál es el que mejor se adapte a tus necesidades Te voy a mostrar las características de los tres planes diferentes Muy bien, lo que tenemos que hacer precisamente es dirigirnos a nuestra aplicación de Google Chrome O a nuestro navegador que tengamos en el dispositivo Y una vez que estemos allí, vamos a ingresar por ejemplo en Google Y vamos a colocar Netflix Y vamos a irnos a la sección que dice planes y precios En el centro de ayuda de Netflix Una vez que estemos allí, ahí nos va a mostrar los tres planes que muestra Netflix Que se los mostré anteriormente Y las características que tienen cada uno En el caso del básico, como pueden observar Dice que ofrece juegos móviles, series y películas sin publicidad y sin límite También puede ver contenido un dispositivo compatible a la vez Se puede ver las películas y series en HD Y se puede descargar contenidos en un dispositivo compatible a la vez En el caso del estándar, también puede ofrecer juegos móviles, series y películas sin publicidad y sin límite Lo único que cambia, a diferencia del otro, es que en este caso se pueden ver contenido en dos dispositivos compatibles a la vez También se puede observar en Full HD y se puede descargar contenido en dos dispositivos compatibles a la vez Pero este tiene una añadidura En el caso de este, se puede agregar un miembro extra que no viva en la misma casa Y en el último plan, que es el Premium, como podemos observar También ofrece juegos móviles, series y películas sin publicidad y sin límite Pero en este caso, ofrece cuatro dispositivos compatibles a la vez para ver contenido Se puede ver en este caso las películas, series y documentales en Ultra HD Y se puede descargar contenido en seis dispositivos compatibles a la vez En este caso, también se puede agregar hasta dos miembros extras que no vivan en el mismo hogar Y tiene una añadidura también Dice audio espacial de Netflix En este caso, los tres planes manejan precios diferentes Y también el precio no varía en el caso del miembro extra en cada uno de estos planes Si desean adquirirlo, simplemente en este caso pueden ingresar a la aplicación de Netflix Por ejemplo, se van aquí a la aplicación de Netflix, en este caso Ingresan con su correo y con su contraseña Y una vez que ya lo hayan hecho, simplemente se van a meter aquí en su perfil Y van a comprar el plan que desean En este caso, se meten aquí en perfil Le dan aquí en las tres rayitas que se encuentran en la parte de arriba Y se meten en la opción que dice cuenta Allí les va a mostrar toda la información de su cuenta Y le va a mostrar también la información del plan Allí está En resumen, elegir el plan de Netflix adecuado depende de tus necesidades personales y de tu presupuesto El plan básico es ideal para usuarios individuales que buscan una opción económica Mientras que el plan estándar es perfecto para parejas o pequeños hogares que desean disfrutar de contenido en HD Por otro lado, el plan premium es la mejor opción para familias numerosas O aquellos que desean la mejor calidad de video posible Y la capacidad de usar múltiples dispositivos simultáneamente Con todo esto, ahora tienes una comprensión clara de lo que ofrece cada plan Lo que te permitirá tomar una decisión informada Y disfrutar al máximo de tu experiencia de streaming en Netflix No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós